La Asociación Civil Proyecto AAC Mahawal pide ayuda para proteger la anidación de tortugas, pues ha arrancado la temporada en esta región. Víctor Rosales Hernández, presidente de la organización, dijo que mantienen vigilancia en tres nidos para evitar que sean saqueados y en toda la costa para evitar la captura de las especies debido a la comercialización de la carne. A mis espaldas tenemos una señal, aquí tenemos una señalética que hemos diseñado con algunas recomendaciones para las personas que visitan estas áreas o estas playas y desconocen que es una área de anidación de tortugas. Vamos a estar trabajando con las autoridades como cada año, vamos a estar monitoreando y vigilando estas playas. El monitoreo es muy importante para saber las poblaciones y conocer el estado en que se encuentren las tortugas en nuestra área. Trabajamos en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, otras dependencias y autoridades también. Como bien sabemos, las tortugas están bajo una protección especial, son especies en peligro de extinción. Les invitamos a no consumir, comprar o vender tortugas, sabemos que caemos en un delito. Además de los saqueadores y cazadores furtivos, la basura también pone en peligro a esta especie, afirmó el representante de proyecto ACMajahual. Este mes es el mes de la tortuga, la SEMA, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, tiene unos programas en línea que están invitando a participar a los que estamos trabajando con las especies y pues bueno, ahí vamos a aprender mucho sobre esta especie para poder cuidarla. Para cuidarla hay que conocerla, entonces vamos a trabajar con SEMA y esperemos que tengamos muy buenos resultados en línea. Como bien sabemos por la contingencia, pues no vamos a poder estar haciendo actividades al aire libre con la comunidad, pero bueno, podemos trabajar en línea. Asimismo, los invitamos a ayudar a una especie que está en peligro de extinción. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer en el planeta, en algún lugar va a impactar. Los plásticos es el problema principal con las crías de las tortugas. Tenemos cada año algunas tortugas atoradas, con bolsas, algunas de ellas inclusive dentro de botellas de plástico y las arches de pesca que son abandonadas también son un peligro para las crías. Invitó a sumarse a estas acciones de protección de la tortuga, haciéndose cargo de manera responsable de la basura que se genera, a no consumir, comprar o vender esta especie y sus derivados. Para Notivisión, Rosy Dorado.